¿Sabés quién está del otro lado? ¿Quién? Gerardo Peluso ¿Cómo anda Gerardo? Bienvenido a Embajadores del Gol Hola, buenos días muchachos ¿Todo bien? Sí, lo primero que te digo Sí, lo dirigí a Reto Ortega Claro Sigo manteniendo la amistad con él Mirá Estaba radicado Ahora me... Este es un dato de última hora Yo siempre los escucho, ¿sabés? Porque me encanta saber dónde están los uruguayos por el mundo Uno que ha tenido la suerte de vivir prácticamente en todos los países de Sudamérica Y además tiene amigos Como este caso que me estás diciendo Me desacomodaste con el nombre del equipo Debe ser un equipo de tercera división de Chile, ¿verdad? Sí, para que te lo repaso de nuevo Se llama Chimbarongo Y es la primera opción, oportunidad que tiene de dirigir como técnico principal el Beto Ortega En la tercera A del fútbol de Chile Tercera A del fútbol de Chile Está radicado en Curicó el Beto Exacto En la ciudad de Curicó Bien, bien, bueno, un gusto, gracias por la invitación Por favor, Gerardo, ¿qué de la vida Gerardo Peluso hoy por hoy? Y todo bien, acá estoy Bien, no estoy dirigiendo un equipo de fútbol para hacerlo bien gráfico Que la gente no entienda Pero bueno, actividades relacionadas con el fútbol abundan Yo te diría que estamos permanentemente agradeciendo invitaciones de todo tipo Pero el tiempo no da porque aparte quiero dedicarle tiempo también a mis hijos A Florida, a mis amigos Cosa que hacía mucho tiempo que no podía hacer Pero relacionado con el fútbol muchísimas actividades Estoy desayunando rapidito y ya me voy a una de ellas Pero estamos hablando de dar charlas, participar en conferencias Sí, charlas, conferencias, de acá y de afuera también Invitaciones, amigos que dirigen, que conversan Cambiamos opiniones Muchísimos de ellos quieren que los visite a la cancha que vaya a los entrenamientos Y demás, y no me da el tiempo, sinceramente te digo Y además, te digo, a mí Todos decimos, y hacemos lo mismo Decimos, miramos el fútbol Pero a mí no me gusta mirar el fútbol A mí me gusta estudiar el fútbol Justo ahora estaba haciendo unos números Que me llamaron la atención Que no es lo mejor que nos está pasando Que son los números que dieron Las actuaciones de los equipos uruguayos Internacionalmente, claro En forma internacional este año Y son lamentables, desgraciadamente Pero son indicativos que no podés dejar pasar por alto Porque decís, ah, un mal año Algunas críticas Y seguimos igual Como lo venimos haciendo Y no nos damos cuenta Exacto Y mirá que golpea de forma inmediata Totalmente Y le prestás atención Pero vos sabés Bambino te saluda, Gerardo ¿Cómo andás, Bambino? Muy bien, muy bien, muy bien Lo raro que A mí lo que me pasa es esto ¿Por qué de repente los mismos entrenadores Dirigiendo equipos uruguayos No podemos avanzar? Y vos, fíjate A vos te tocó definir una copa Ganarla a nivel sudamericano Y otros entrenadores uruguayos También están definiendo La sudamericana Y también están definiendo A los libertadores ¿En qué va? ¿Qué es? ¿En el material? ¿En el fútbol uruguayo? ¿En la ambición que pueda tener El fútbol uruguayo? ¿En los dirigentes que de repente No apuntan bien? ¿Cuál es el tema, Gerardo? Primera conclusión, Bambino Los entrenadores no es No, no Por eso te lo expuse ¿Entendés? Ah, ya está Los entrenadores no es Pero no es por decir No, somos todos responsables Porque los que estamos en el fútbol Somos todos, ¿está? Pero Ahí hay un indicativo, ¿viste? No pasa por los entrenadores Este Lo primero que tenemos que Que darnos cuenta Y concluir Es que la liga nuestra No es fuerte Es una de las ligas más Más pobres de América del Sur En cuanto a la calidad Y esto lo está demostrando Porque Vos decís Nacional No, Nacional no No es Nacional Nacional es el último Lo que pasó con Nacional Y que nos golpeó a todos Porque claro Estás preparando durante mucho tiempo Y en cuatro minutos Perdiste la clasificación Golpea Pero en la Sudamericana Le pasó a Defensor Le pasó a Danubio Le pasó a Boston River Y le pasó a Liverpool Y en la Libertadores Le pasó a Cerro Le pasó a Wander Le pasó a Peñarol Y le pasó a Nacional Entonces Estamos todos Es un tema Es un tema general Eso está claro, ¿verdad? Clarísimo No hay un problema Ni del Azarte Ni del arquero Ni del 9 Que robó el gol Es un tema general Hoy Que nuestra liga Tiene un bajo nivel ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para mejorarla? Bueno Tenemos que estudiar todos Saber dónde están los problemas Mirar con valentía Para adentro Mirarse en el espejo ¿Entendés? Y reconocer Yo estoy mal en esto Porque si perdemos un partido Y armamos líos Y perdemos otro partido Y armamos líos Y perdemos otro partido Y armamos líos No armamos No se puede armar más líos Muchachos No hiciste más eso No hiciste más eso Ya fue Esa que si no gano Te voy a buscar Después del partido Y te reviento la cabeza Eso era Hace mil años No hiciste más Eso Bueno Valientemente Tenemos que Tenemos que Darnos cuenta Que eso Está pasando Y no puede pasar más No puede pasar más Y punto Y se terminó ¿Entendés? Ese es un tema Que lo tenemos que cortar Porque encima Encima de eso La imagen que estamos dando Y sabés en qué se nota Al toque se nota Yo voy a poner un ejemplo No sé Disculpen No dale Te llamamos justamente Para Ahí está Te voy a poner un ejemplo Dice Pero mirá que le pasa a Nacional Le pasaba a Liverpool Cuando nosotros jugábamos Le pasaba a Cerro Cuando yo lo dirigía Pero nos sigue pasando Nacional está en un momento Financiero Un poquito complicado ¿Verdad? Tiene que vender a un jugador Para Equilibrar la cosa Cuéntate Que está por vender Un jugador Y no vende Ningún jugador ¿Vos te crees De casualidad eso? Y en Colombia Tienen que parar El éxodo De los jugadores Porque se está yendo Un jugador Todos los días Pero además No es que se está yendo Un jugador Todos los días Tres, cuatro Y cinco millones De dólares Ojo Gerardo Que se te va Se te va un poco la voz Hola Ahí Perfecto Ahí perfecto Dale Nosotros no podemos vender A uno Y en Colombia Venden a uno Todos los días Y vos decís ¿Por qué es eso? Y bueno Fíjate cómo está La liga colombiana Fíjate cómo está El fútbol colombiano Y fíjate cómo estamos Nosotros con estos números ¿Quién te va a venir A comprar? ¿Entendés? Entonces cómo lo padecemos Al toque Inmediatamente No es que esto Ah, va a traer problemas Más adelante No, ya no está Trayendo problemas Hoy Entonces hay que mirar Para adentro Hay que tener autocrítica Y lo que no se puede hacer más No se debe hacer más ¿Y qué es lo que tenemos Que hacer para mejorar? Y bueno Todos tendremos que ver Cómo hacer Una liga más potente Porque con la liga Que tenemos No competimos Es así de simple Además es así Mirá Además no es casualidad Vos fíjate Hablamos a nivel internacional Donde hay en estos momentos Entrenadores Que están definiendo Las copas En las instancias finales Pero además Si vos tenés Pones a repasar Todo Sudamérica Está Bengochea Que hoy puede salir Campeón en Perú Pero está El topo Guillermo Sanguinetti Con el equipo de Delfín Que recién había ascendido Lo saca campeón del Ecuador Con Delfín salió campeón en Ecuador Bueno Lo que está pasando con Gregorio Lo que está pasando con Comezaña Comezaña en Colombia Y así seguí Y en Argentina lo mismo Y vos fíjate que en Argentina Cada vez están siendo Más entrenadores Claro Porque está Diego Aguirre Pero ahora hay un jovencito Que también Que ya está en la primera división En un equipo importante En Godoy Cruz Sí, sí, sí Como saca pecho Un pibe de la riera ¿Sí? No, no Pero claro No, pero te digo Sí, dejá de lado todo eso Claro Bueno Si hago una cosa buena Tengo que sé Elegir a los buenos profesionales No es que se formó conmigo Me decía un amigo el otro día ¡Voy! Ahora Pedrano No, no Eso sabés Donde influó El pecho Que elijo buenos profesionales Que son los que me ayudaron a mí Claro No aprendieron nada conmigo Ellos me aportaron a mí Y bueno Pero te digo Eso es al pasar Pero ¿Y por qué los vienen a buscar? Pero ojo Que con lo que estamos mostrando Con lo que estamos Bueno La gente no quiere más eso Porque el jugador uruguayo Tiene un sello Igual de por sí Lo vienen a buscar Porque lógicamente Fíjate los jugadores que tenemos Que son los embajadores Como dicen ustedes Por el mundo Está Porque tenemos un sello en el orillo Los jugadores uruguayos Pero eso se está perdiendo Porque ya te lo dicen Ah, con ustedes los uruguayos No se puede jugar Si les ganás Te pegan Claro Claro Te lo dicen Me lo decían los colombianos A mí Y me lo dicen En todos lados donde voy Y lamentablemente es así No va más Eso no va más Hay 50 cámaras En un partido de fútbol Se terminó La viveza tonta esa Sí, sí, sí Hoy no existe más Hoy hay que jugar Hay que jugar a la pelota Y mirá Hace 30 años A un entrenador Que acá El ambiente futbolístico Lo tenía por un loco Y para mí fue un sabido Mi hermano mayor Mario Patrón Marito Patrón Mario Patrón Hace 30 años A mí me dijo una frase Que yo me la anoté Una frase Dos frases de cabecera Y las estoy anotadas Las tengo hasta el día de hoy O sea, marcamos fuerte Más no pegamos Exacto Y el juez no existe Eran las dos frases Y él comenzaba Una charla técnica Todo el mundo creía Que los equipos De Mario Patrón Te iban a comer Y te iban a matar Y que iban solo a defenderse Y que iban solo a defenderse Y no era así No era así Mario tenía vocación ofensiva No era así Marcamos fuerte Más no pegamos Exacto Exactamente Hay un reglamento Y el juez no existe Después que te cobró Se terminó Y así evitas La amarilla Y la roja Escuchame Hace 30 años Me lo dijo Entonces no es de ahora La cosa Claro, claro Vos decís Hay que hacer Una liga más potente Este intermedio Que se armó este año Que por supuesto No garantiza Una competencia En números demasiado Más importante Pero que sí aumenta Cantidad de partidos ¿Aporta a eso Como una Primera Yo no diría solución Por supuesto Pero como un primer Granito de arena A ir creciendo En la competencia interna Jugar más Exactamente Es un granito de arena Aquí Otro granito de arena Allá Otro granito de arena Más allá Y vamos No es una sola cosa Si el problema Fuera uno solo Somos demasiado tontos Que no lo solucionamos Son muchas cosas Eso A mí me parece Que el campeonato Integración Sumó Y sumó muy bien Le da Mayor competencia En el año Porque mira Otra cosa Que te voy a decir Mirá que es una crítica De tipo que está fuera Y critica a todos No Pero Yo lo veo Y lo siento Y lo he vivido ¿Entendés? Yo no quiero escuchar A nadie más Que diga No, la doble competencia Nos está matando Acá en Uruguay Los partidos que jugamos Al año Nos están matando Es una cuestión mental Es una cuestión psicológica Juegan tres partidos En una semana En el cuarto partido La doble competencia Nos está perjudicando ¿Cuál doble competencia? ¿Cuál doble competencia? Pero además Que no vaya más A una sudamericana No vaya más A una libertadora ¿Entendés? Pero vos fíjate Hablando de eso Y de entrenadores Abrimos el programa De hoy con Gregorio Y dijo En treinta días O en treinta y un días Jugaron diez partidos Porque es una seguidilla Tienen tres competencias A la vez Y es el mismo entrenador Exactamente Exactamente Es el mismo entrenador Que de repente dirige acá Y que muchas veces No tiene espacio En nuestro fútbol Exactamente Lo que te dijo Gregorio Y yo en ese mismo club Te voy a decir una cosa Si tienen una calculadora Sacate esta cuenta Nosotros en el segundo semestre El dos mil quince En Santa Fe Jugamos cuarenta y dos partidos En ciento cincuenta días En cinco meses clavados No paramos nunca Sacá la cuenta Cada tres días y medio Un partido cada tres cincuenta y siete Exactamente Muy bien Bueno Entonces Durante cinco meses No durante un mes Durante cinco meses Sin parar Sin parar ¿Entendés lo que te digo? Y el equipo jugó Y llegó a Jugamos tres campeonatos Y llegamos a las tres finales Algunas las ganamos Y otras ¿Entendés lo que te digo? ¿Y cómo es la cosa? Que son superhéroes Los colombianos Que nosotros no No, no es cuestión de mentalidad Te tenés que preparar para jugar Y listo Bueno Entonces Hay una serie de cosas Vos me decías Lo del campeonato de integración Suma Por supuesto que suma ¿Cómo no va a sumar? Un campeonato más Le agrega mayor competencia Y me parece que fue un lindo campeonato A mí me pareció que fue un lindo campeonato Si fue Imaginate que A la última fecha de las dos series Llegaron cuatro equipos con chance Es decir Con posibilidad de De jugar un clásico como final Con una final Entre los dos mejores equipos del año Hasta ahora Nacional y defensor Exactamente La verdad que fue productivo Desde ese punto de vista Fue productivo A propósito de eso Gerardo Vos como Un hombre con gran carrera Internacional y demás ¿Te han utilizado En el buen sentido Como hombre de consulta En las autoridades de fútbol uruguayo? Como va a preguntarte Che Gerardo Vos como entrenador Dirigiste en todos lados Dirigiste selecciones internacionales ¿Qué te parece Si hacemos esto O lo otro? ¿O no? Charlas de fútbol así Con autoridades No, no, no Yo estoy muy abocado Y es lo que más me gusta Hacer hoy en día Es a la docencia ¿Viste? O sea Todo lo que uno ha aprendido A fuerza de golpes Y los años que ha estado en el fútbol Me encanta poder volcarlo Para los nuevos entrenadores Yo estoy ¿Cómo te voy a decir? Abocado a todo lo que sea El desarrollo De los entrenadores Porque es lo que yo Creo Creo que sea Hacer más O que lo desarrollé Durante más tiempo Entonces Hoy veo un movimiento Fantástico en el Uruguay Vos fíjate que ahora En este momento Ofi tiene 30 cursos Para entrenadores de fútbol En todo el país En el interior Y está recorriendo El interior Sí, por supuesto Y además tenemos en Audef En Audef El instituto que es propio De nosotros De la asociación de entrenadores Este Con unos cursos Fantásticos Y con chicos Que ya están saliendo A la pista Y que ya están Dirigiendo Entonces Ahí Ahí es donde Creo que Que lo mío sirve Y como puede ser La de cualquier entrenador Con experiencia Nosotros Nos valemos de eso En Audef Sobre todo Por citarte A uno Marc Arián Que es un maestro Este Y está permanentemente Colaborando En todo ese tipo de cosas Yo creo que ahí Es donde nosotros Podemos aportar Este Y bueno Después hay otras áreas Que lógicamente Que las veo Porque Si bien no es Específicamente la mía Pero me gusta analizar El fútbol Yo no sirvo para mirar Un partido Y nada Y tomar mate Y nada más ¿Entendés? O sea Mirar un partido Y alguna conclusión Tengo que sacar Porque tengo mi cabeza Programada para eso ¿Entendés? Claro, claro Y te gustaría Por ejemplo Armar un equipo De repente Multidisciplinario Dentro de la AUF Donde todos puedan aportar Desde el punto de vista Y me refiero Hasta dirigentes preparados Ahora hay cursos Para dirigentes Que antes no había Y eso imagino Que debe ser bueno Pero dirigentes preparados Entrenadores con experiencia Ex futbolistas internacionales Periodistas con experiencia también Que de repente Entre todos Se pueda buscarle la vuelta A esto para mejorar Para levantar el nivel Mirá Estas son cosas Que siempre se hablan Y nunca se concluyen Y lo máximo Que ha pasado Es una reunión Como hizo Colmebol Ahora hace poco tiempo No sé si te acordás Que reunió A entrenadores Y ex futbolistas Los más notorios De Sudamérica En Paraguay ¿Te acordás? Sí, sí, claro Bueno, yo mandé a buscar El material Que quedó Quiero ver Cuál es el material Cuáles son las conclusiones Que se sacaron Y resulta que No hay nada No se grabó No se firmó No sé No sé No sé cómo lo hicieron ¿Entendés? Pero no se hizo O no está Y si está Está en el bolsillo De alguien Que no sabe Concluirlo ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí Entonces, estas son ideas Que en la teoría Después en la realidad Yo lo que sí te digo Que se está trabajando Mucho en el área Era el desarrollo En Sudamérica Esto te lo digo Porque tengo el gusto De ser amigo De Daniel Bañales Que ustedes saben Un crack Un crack La verdad que la obra Que ha hecho en la AUF Que lo llevó después A estar en la Confederación Sudamericana de Fútbol Y comisiones de FIFA Ha sido fantástico Está designado por FIFA Él es el director De desarrollo Para toda Sudamérica De FIFA ¿Está bien? Entonces, con Daniel Que además integramos Fuimos los iniciadores Del grupo de estudios técnicos Para la Colmebol Que es el estudio De los campeonatos Comenzamos haciendo El primer trabajo Acá en el 2015 Con el Sub-20 Que se jugó acá en Uruguay ¿Te acordás? Sí Salió campeón en Argentina El campeonato del Sub-20 Bueno, a partir de ahí El grupo de estudios técnicos Está funcionando Medio a los empujones Pero está funcionando Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque estoy al tanto De todo lo que se está trabajando En el área del desarrollo O sea, eso que implica La mejor preparación De los entrenadores La mejor preparación De los árbitros Y incluye otros deportes Que hoy vienen Con una fuerza barba Como el fútbol femenino El fútbol de playa Y demás Entonces, digo Por eso te digo Actividades tenemos de sobra Por suerte Y yo creo que cada uno De los suyos Tiene que tratar De poner un Como esto que te estoy diciendo La liga local Bueno, yo se la dejo Arriba a la mesa ¿Entendés? Bueno, que cada uno En su área Ojo, ojo Gerardo Que se te va A ver ahí Ahí estás Ahí, ahí Decías que cada uno En su área Puede ser Y seguro Cada uno en su área Los dirigentes en su área Los conductores De las instituciones Nosotros los técnicos También los jugadores Tienen que observar Qué es lo que está pasando Sobre todo A nivel de conducta Porque jugar mejor Todos quieren jugar Y dan el máximo O sea, todo el mundo Da el máximo Pero no alcanza Así como estamos Ya quedó claro Que no alcanza O sea, tenemos que ver Cómo la potenciamos Bueno, yo creo que Desde todas las áreas Pero no dejarla correr Y ya empieza la semana Que viene el campeonato Y seguimos Y no olvidamos de todo No, no, no Tenemos que mirar valientemente A ver dónde están los problemas Acá, por ejemplo En algún momento Se quiso hacer una copa Uruguaya distinta Uruguaya en realidad Se llama la del campeonato Oficial Pero una copa Nacional Que en algún momento Se le buscó un nombre Y no se pudo hacer O no se avanzó Por el tema presupuesto Que era jugar Como hacen en España Italia Bueno, ahora lo hacen En Argentina también La copa argentina Jugar equipos mezclados De todas las divisionales Con equipos de fútbol Interior los miércoles Creo que acá En Bolivia Y no sé si Perú es el único Las únicas ligas Que no tienen Ese campeonato Que se juega en tres semanas Es alternativo, ¿no? Ese que te da la competencia Chile la tiene No, Paraguay tampoco juega Paraguay Yo creo que es Uruguay y Paraguay Lo demás tiene todo Y Bolivia tampoco tiene ¿Tampoco? Uruguay, Bolivia y Paraguay Porque en Perú seguro que hay Una copa alternativa ¿No, Gerardo? No, en Perú no No, en Perú tampoco Mirá vos No, no, no En Perú tampoco Pero por ejemplo Es limitado de ese lugar Bueno, pero el fútbol peruano Tiene que hacerse la misma Pregunta que nos hacemos nosotros ¿Qué le pasa al fútbol peruano? Que a nivel internacional No compiten Ellos también tendrán Tienen su problemática Tendrán que ver Dónde está el tema Al fútbol peruano Que además Agravado Al problema nuestro Porque nosotros tenemos El problema nuestro Es la liga local O sea, yo te estoy hablando Desde lo deportivo, ¿no? El problema nuestro Es la liga local Porque nosotros A nivel de selección Estamos yendo a los mundiales Estamos a punto De clasificar a otro Y estamos bien Lo de Perú es doble el problema Tienen problema A nivel de la liga local Y tienen problema Con la selección Que desde el año 82 No van a un mundial ¿Entendés? Ese sí que es un problema grave Que no lo han podido descifrar Los peruanos Y generacional también Donde no van cambiando Vos fíjate que con la Indisciplina que ha demostrado Por ejemplo Te pongo un caso Con este mismo cuerpo técnico Ha vuelto a ser citado Farfán Que había sido Uno de los indisciplinados Que lo había sacado Este mismo cuerpo técnico De la selección Lo había sacado Y ahora lo vuelve a citar Lo que pasa es que El problema mayor Del fútbol peruano Es que no tienen No tienen formación Los futbolistas No hay formación Y la indisciplina Es parte de la De la formación De la formación Sí, sí, sí O sea Buena formación No solamente tenés que enseñarle A pegarle a la pelota Sino que tenés que Normas de conducta Claro Y claro Y hay una indisciplina Y una falta de profesionalismo En Perú Que es propia De chicos Que vienen Y 18 años Ah, mirá Este juega bien Vení Pum Da dos vueltas Arrededor de la cancha Y empieza a jugar ¿Entendés lo que te digo? Sí, totalmente Ese es el fútbol peruano No tienen formación Ahora Están Invirtiendo Cifras importantes En la formación De los futbolistas Pero eso Eso le va a llevar años Claro Ese es un problema Que en Uruguay No tenemos Porque vas al revés No, no, no Si en algo estamos bien Es en Uruguay Pero lo que pasa es que A ver Sí, sí, llegan a primera Y dejan de jugar No hay que profundizar Demasiado Porque además Es para otra cosa Tranquilo Pero nosotros Estamos muy bien En la formación Digo yo Salvo algunos detalles Ahora lo que pasa Que a los jugadores ¿Cómo hacés Cuando llegan A nivel profesional? ¿Cómo hacés Para educarlos De otra forma? A ver Lo tenemos que hacer De alguna forma Lo tenemos que hacer Cuando en el Babi Fútbol Los padres Le dicen Andá y reventale la cabeza Dice cuando termina el partido Babi Fútbol Es una cosa fantástica ¿No? Es el gran milagro Del fútbol uruguayo Para mí Es el Babi Fútbol Pero Es parte de la cultura nuestra Si le estamos enseñando Que sea agresivo A los seis años Después cuando tenga 20 ¿Cómo hacés Para decirle que no? Hay dos conceptos básicos En el Babi Fútbol El primero Andá y rompele la cabeza Y el segundo Corré O querés estudiar Toda tu vida Son las dos frases Impresentables Que uno escucha Cuando va al Babi Fútbol ¿No? Pero te ha pasado Escucharlo Y acabo de hacer Una defensa De los padres Los peores son los padres Mirá que yo creo Que las peores Son las madres Puede ser Mirá que son bravas Las madres En el Babi Fútbol Gerardo Se viene un ciclo De eliminatoria Con dos partidos Uruguay-Argentina Uruguay-Paraguay ¿Qué esperás? ¿Qué ves en lo previo A estos dos juegos Que pueden definir Sustancialmente El futuro de Uruguay En la eliminatoria? ¿Qué pasa? Estás Entiendo todo Yo acá Hablarte de Uruguay En forma objetiva Es difícil Lo único Ya tenemos las entradas No sé hace cuánto Con mis hijos Y viene un amigo De México Y un amigo de Chile Vienen a visitarme Para ver Uruguayos Nada más que para ver El partido Imagínate Qué objetividad voy a tener Lo único que quiero Es que le ganemos A Argentina Y El partido contra Argentina Y es medio Una bomba de tiempo Fundamentalmente Por lo que pasa en Argentina ¿Viste? Porque el nuevo cuerpo técnico Son tipos muy especiales Son tipos muy ansiosos ¿Viste? Que andan en Europa Le hacen ver los partidos A los jugadores Es una bomba ¿Viste? Argentina es una bomba ¿Viste? Puede que nos venga a atacar Y nos pasen por arriba Como le podemos ganar Por cuatro goles Sinceramente te digo Es impensado A mí no se me ocurre pensar Cómo puede ser el partido Contra Argentina ¿Viste? Pero la cuestión Que hay que ganarle Yo creo que estamos Bien posicionados Fíjate que De las últimas Eliminatorias Esta es la que hemos llegado Más holgados Hoy Faltando cuatro fechas Estamos clasificados Acordate la de Sudáfrica Lo que fue Había que ir a ganar a Ecuador Que hacía 30 años Que hacía 30 años que no ganábamos Y que era muy difícil Entonces Esperemos que este parate Haya sido un borrón Y cuenta nueva Que los jugadores Estén fresquitos Me imagino El maestro Tabar Y toda su gente Prendiendo velitas Para que no se te vaya A lesionar nadie Porque el tema ahora Es que te lleguen Lo mejor posible Porque en eso estamos Todos iguales Los argentinos Les pasa lo mismo Están todos en Europa No han empezado Los campeonatos Ahí es todo parejo Pero lo mejor posible En cuanto a la preparación Y que no se te lesione nadie Fíjate que ayer Se lesionó Viglia Por ejemplo Claro Yo no le deseo el mal a nadie Pero uno menos Menos mal Uno menos Y mirá que Viglia Es importante En ese equipo Hoy Hoy es importante Entonces ¿Viste? Colombia está rezando Yo estaba mirando El partido de Palmeiras Porque lo sigo Fue jugador mío Y es un negro divino Que es Jerry Mina Y el otro día Se cayó Y me di cuenta Cuál era la lesión Se quebró el quinto Y ahora Lo operaron Y no está por tres meses Ese jugador no juega Por el resto de la eliminatoria James Rodríguez Está lesionado Y Cuadrado está lesionado ¿Entendés lo que te digo? Claro Imaginate cómo están los técnicos Están rezando Para que no se te lesionen Los jugadores Están saliendo de la pretemporada Es una etapa complicada ¿Entendés? Claro Y después Paraguay Una selección que vos conocés bien Incluso hasta llegaste a dirigirla ¿No? Sí Paraguay Yo creo que Eh ¿Cómo va a llegar a ese partido? Se va a saber 72 horas antes Porque ellos dependen mucho Del partido que juegan en Chile Ellos se juegan la vida En Chile Y Chile también Y Chile también Chile también Pero yo te voy a Paraguay ¿Qué es lo que Podés analizar En la previa Paraguay? Hasta que no juegue El partido con Chile No podés analizarlo Paraguay Porque si Paraguay Va y le gana a Chile Revive ¿Me entendés? Van a ir con una moral impresionante Un estadio lleno Y la gente apoyando Y va a ser un partido Dificilísimo Pero si Paraguay Pierde en Chile Se viene prácticamente Eliminado No va a haber gente En la cancha ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí Claro Son dos partidos Totalmente distintos Entonces Lo de Paraguay No se puede saber Lo que sí sabemos Es que Paraguay Ha venido bregando Por un recambio Desde la época Que tuvimos nosotros Y no se pudo lograr Y todavía no lo tiene No tiene una buena generación Una generación clase A No la tiene Paraguay Claro Hoy no la tiene Entonces Está con resultados Como tiene que estar ¿Dónde está en la tabla? ¿Y dónde tiene que estar? Está séptimo Claro Gerardo Ya que estamos con Paraguay Y antes incluso Tocamos el tema Con Mebol Te tengo que preguntar esto Porque surgió en las últimas horas ¿Te hizo un juicio Chilabert? ¿Te llegaron a notificar? ¿Es una versión de prensa? ¿Es realidad? Sí, hace mucho Ojo que no te escuchamos nada Hola, hola, hola Ahí, ahí, ahí Perfecto Sí, hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Sí, me hizo una Una querella ¿Y en qué instancia están? No puedo hablar del tema Me disculpás Pero no No, no está claro No quiero hablar Y no quiero borrar de mi vida Ese episodio Pero no Ya está Claro Pero es ilusionable Es decir En ese afán de borrarlo De tu vida ¿Está en pos de solucionarse? No, está No, no, no Está en marcha Está en marcha Está en marcha Sí, sí Está bien Está bien Bueno, ¿vas a ir a ver Uruguay Con Argentina? Ya dijiste ¿Y vas a ir a Paraguay? Mirá Voy a ir ahora A fijarme en las entradas Porque no vas a ir a hacer cosas ¿Te acordás cuando jugó Uruguay A Australia? Sí Para el repechaje Sí Fue en... No me acuerdo En 2006 creo que fue En 2006 Tenía las entradas Incluso tenía dos amigos Que habían venido del exterior Del exterior Tenía las entradas Y las tenía en el bolso En el bolso de entrenamiento Y la mañana del partido Voy a buscar las entradas Y no las tenía Se me desaparecieron Alguien me las desapareció ¿Sabés qué lío? Me voy a fijar ahora No voy a hacer cosas Que me volvieron las entradas Sí Voy con toda la familia Voy Claro No vamos ahí Gerardo Vamos arriba Te mandamos un abrazo grande Ha sido un gusto hablar contigo Teníamos ganas de charlar de fútbol De hablar un poco De todo lo que estamos viviendo en Uruguay De lo que son Bueno, los uruguayos Por el mundo Ni hablar en lo que tiene que ver No solamente aquellos que viven en el exterior Sino también una representación de Uruguay en el exterior Como fue Nacional el otro día Como fue Ante Peñarol Como son los equipos uruguayos También Terminan representando lo que es nuestro país Elevando o no nuestro pabellón Por eso estaba bueno hablar contigo Y bueno Que nos contaras un poco De tu momento Y de todas las experiencias distintas Que estás viviendo Un abrazo grande Y muchas gracias Exacto Gracias muchachos por la invitación Vamos arriba Un abrazo grande Chao, que le vaya muy bien Chao, Gerardo Un abrazo grande Gerardo Peluso En Bajadores del Gol En Bajadores del Gol En Bajadores del Gol En Bajadores del Gol